La obra que está inconclusa es la de Morelos, que es la de conexión de toma y descarga de aguas. Está lo del pavimento que quedó en malas condiciones de la calle 13. También acordamos que fuera la calle 11, mas sin embargo no se llevó a cabo nada ni maniobras. Se llevó a cabo lo que fue en la calle 58, 60, 62 del boulevard Morelos hasta la calle 7 de la Morelos del quinto sector. También la que está inconclusa es la de Satélite Norte, lo que es la electrificación. Está también inconclusa la obra de agua, drenaje, pavimentación en la colonia Las Margaritas, que allí es un aproximado de 300 familias las beneficiarias y hasta ahorita no hemos tenido buena respuesta. Entonces yo digo, pues entonces a qué estamos trabajando, a qué estamos jugando más bien dicho.